3, 2, 1, tiempo Doctor, no hay quien coño te entienda Ey, no eres rapero, te vendes solo por venta A ver si es que te encuentras Poco contenido, pero sabes venderlo En el anuncio de teletienda La primera, hey, aquí mi amigo La verdad, he sido bueno contigo Pero ahora vamos a dejar de ser amigos Porque tu cuerpo hace el reflejo de tu contenido Es verdad, pero parece que ahora ya te extingue Tú eres una mierda Tú sí que eres ya la teletienda Porque no sirves de nada Y aún así le sirve Pero me da igual, por eso hago que caiga Soy el mejor y ahora el primero se baila Tú no entiendes nada, por eso yo pongo el broche Y ahora yo hago música de noche En noches de taipa Hacen música de noche, metiendo de rayas en la luna del coche Este no lo aporta, no pusiste larga Te gano con las cortas Sin embargo, eres medio deficiente De la teletienda seguro que te vende Y en el coche normal que te encuentres Porque no rapeas ni bien ni mal Te veo medio intermitente En serio cabrón que me estás contando ahora Si ahora mismo sabes que hará yo me le goce Pero igualmente tú me hablas de líneas en un coche Pero en el coche puse yo la línea lead mi trofeo Así que no me cuentes que historia Yo te bloqueo Por eso ahora me llevo el trofeo Soy un titán de los grandes dentro de este plan Porque seguro cojo tus partes y las troceo Las troceo, la verdad que has perdido peso Ya no te encuentras tan obeso Te dejaré ileso Eres un titán Porque voy a formar mi mayor parte a base de tus huesos Pondo las murallas después de esto Eres un tonto y tienes pistas de yonki Mejor que hubieras ponido el trilo Y tú te pongo a bailar aquí el trip a la última En serio Lickan, tú quién eres Un titán, te tienes miedo hasta que aparece Eren Así que no me cuentes historias Porque al final te voy a dejar metido en internet Para que aprendas de mis redes Yo sé lo que sucede Escuché su CD y es una mierda Por eso es de la plebe Dudo a que contacto tú juegues Por eso no puedes ganarme a mí Te entierro dentro de la nieve ¡Tiempo! ¡Ey hermano! Tienes tatuajes y no me acomplejo Por eso sabes que yo tonto a ti te dejo Ahora traigo el láser pero dudo que el láser a ti te pueda borrar las marcas que yo te dejo Que me dejan mejor que lo hayas calcado Porque tus tatuajes parecen dibujados Yo tengo ojos a mis espaldas con mis hermanos y tú como no confías lo tienes en tus manos ¡Ey hermano cabrón! Se lo dices a la cara a partir de ahora él te prohíbe la entrada Por los tatuajes que dijiste camarada Al decirle eso a él no valió de nada Como tatuaje él tiene muchas visiones Pero tú eres malo en cuanto a tus elecciones Y sin embargo tú te subes para venir de King Kong No tienes tus nubes ¡Ey hermano cabronazo que me cuenta! Que ahora mismo sabes que ahora mismo yo te arranco Claro que me hablas de las votaciones A ti solo te votarían como a Donald Trump La gente del campo ¡Último! La gente ya no actúa En el campo yo soy eléctrico Por ello conflictúa Este actúa Los tatuajes la primera vez que tiemblan al que tatúa ¡Bien!